Mi nombre es André, tengo 26 años, y no, acá hay algo que no está bien. Porque nacimos contribuyendo al cambio climático. Todos y todas somos responsables del consumo racional y racional de los recursos naturales. Porque la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Y en Costa Rica, si tienes alguna discapacidad, tu posibilidad de conseguir trabajo es 7 veces menor. Desigualdad, discriminación, violencia. El 60% de los estudiantes han sufrido acoso escolar. ¿Y nuestra salud mental, qué? Nosotros no sabemos si llegamos a casa cuando salimos de la escuela, el colegio o de la U. Si es que tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la educación. Y esto no es todo. ¿Cuándo nos dijeron que las carreras de ciencia y tecnología son solo para hombres? Los pueblos indígenas tenemos derecho a la educación, la tierra y el empleo desde un enfoque cultural. Pero pareciera que el mundo no nos escucha y por eso seguimos alzando nuestra voz y luchando por nuestros derechos. Tenemos nuestra propia voz y queremos que nos escuchen. ¡Alto! Vamos. Generación Bicentenario. En Costa Rica, las generaciones del Bicentenario, queremos y podemos cambiar este rumbo. Tenemos propuestas y sabemos cómo aplicarlas, si me da el éxito. Para que nuestra educación pública tenga más habilidades para la vida y la ampliabilidad. Una mejor educación sexual y menos violencia en las escuelas, las comunidades y las familias. Porque no basta con tener los mismos derechos. Necesitamos más inclusión, equidad, empatía, apoyo deportivo, respeto a nuestras identidades y oportunidades laborales. Y eso incluye un empleo digno y un salario justo. Yo cuido mi salud mental porque estoy saturado de información. Yo pienso en economía sostenible y en cuidar la naturaleza porque me interesa mi presente y el futuro de las próximas generaciones. Y este presente está en constante cambio. La cuarentena, las mascarillas, la tecnología, los memes. ¡Ah! Este está buenísimo. Nuestra generación sueña con un país de paz inclusivo, diverso, rural y urbano. Donde se cuiden nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Porque ¡uf! Esto sí promete. Estamos recorriendo todos los espacios y territorios. Los virtuales y los presenciales. Y somos cada vez más. Somos la generación del bicentenario y queremos una Costa Rica donde nadie se quede atrás.